Con cariño para mi gran amigo Cristian y Sirena Mordor de Nice La gente de la calle 8 de Rico Campoy Cuerpo de Sirena Para Yoel Para mi gran amigo Trujillano allá en el cielo Es parte de Yoel Buenas Andy y Sobornilla La gente de Rico Campoy Para Pochito y Hugo Con mucho cariño Este correpaso, este correpaso de Sirena Feliz cumpleaños, Lesslie Con mucho cariño, dale pues Solo una noche Solo una noche Quiero tenerte Te busco con el sol y no te encontró Te vuelvo en Sirena El reino vuelvo de Sirena Quiero tenerte Te busco con el sol y no te encontró Chino Zavala Alejandro Mendoza Alejandro Alejandro Mendoza Alejandro Mendoza Alejandro Mendoza Te vuelvo en Sirena Te vuelvo de Sirena Quiero tenerte Te busco con el sol y no te encuentro Personal de seguridad Personal de seguridad Al escenario Personal de limpieza Franco Personal de limpieza El corre camino Buena David Y su amor Y su amor Menina Buena Pedro Y su amor Y su amor Y su amor Y su amor Con mucho cariño Todas las bendiciones en este momento Feliz cumpleaños Lesslie Catery Solo la noche Solo es solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo y sirena En el huevo de Sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Buena Pati Cochita Y su amor Hugo María Cochita Cubito Pati La cuerpo de Sirena Pati María Cochita Un éxito que está En nuestro catálogo musical Para hoy Fin de semana Esto que decía Sonaba para ustedes Cuerpo y sirena